Bien Jairo, ¿cómo te sentiste con el gol? ¿Diste la victoria del equipo? Bueno, sí, pero no que nada, pensé en los campeones de punto, terminé bien. Me logré pensar en los coronarios y nada, la planta rara ahí, pues ahí piso por partida. ¿Qué te dijo el profe José Hernández antes de iniciar el compromiso? No, no que nada, que viniera haciendo lo que estoy haciendo, que siguiera haciendo lo mío. Vio la oportunidad de ingresar y yo subí el gol. Jairo, ¿por tu mente pasó que iba a conseguir este gol del triunfo? No, no, en realidad, solo pensar en el campo, entrar al campo, entrar en el equipo, sacar los 3 puntos, así como sí, pues nada, se me dio el gol y me dio caso a algo por eso. ¿Se vio en la cancha lo que se practicó durante la semana? Sí, sí, creo que cuando te dije terminamos el campeonato bien. Y me permitió ahora pensar en el octagonal y pensar en el octagonal muy separado. Jairo, ¿cómo va a evaluar el desempeño atlético de Venezuela a lo largo de esta clausura? Bueno, creo que a pesar de los inconvenientes, de todo lo que hemos vivido, creo que hemos hecho un único campeonato y terminamos ahí donde queríamos, pero vamos a cumplir el entrenamiento al que entrar a la producción nacional. Pero van contra Aragua, ¿no? ¿Un rival complicado? ¿Qué piensan del octagonal sobre esto? Bueno, creo que el partido que esté o que no venga, tenemos que tener un partido compartido. Pero bueno, la potencia de la mitad es, claro, una copasión americana.